Sí, podemos, la verdad yo espero las grandiosas entradas de Tamal con esta Lolita, porque sabemos lo buen Romer que es. Mientras que por parte del equipo de Dream Max, Akashi vuelve a piquear su grandiosa Carrie. Gran daño que va a tener este equipo junto con Prime, con ese Xavier. Vamos a ver la ofensiva que va a tener el equipo de Dream Max, ahora con su siguiente baneo. Y ese Cloud, el daño explosivo que nos puede dar en el late game, puede ser lo que obviamente Dream Max no desea en esta partida, Akashi. Ese Cloud lo quieren sacar completamente, los chicos de Dream Max lo banean y ahora viene el cuarto para New Wave. Deben decidir en base a lo que hace falta para Dream Max. Por ejemplo, está libre la Kalina, está libre varios héroes que podría piquear Jump Style y que tienen gran conocimiento con el héroe. Yo creo que Jump Style incluso en la primera partida se llevó la Karina, tuvo un gran protagonismo, le desean banear a la Fanny. Algo a tener en cuenta también y que no te he comentado Milita hasta ahora, Jump Style es un usuario de asesinos, pero una locura. El nombre Jump Style es porque usa muy bien al Hayabusa y salta entre sus sombras y no sé qué, pero también juega muy bien con el Lancelot, con la Fanny, con el Link, con varios héroes de asesinos. Y ha sido muy protagonista en la escena competitiva de Brasil por esos asesinos. Ahora, el equipo de Dream Max decide focussear a los héroes relacionados a Jappa, que tiene el equipo de New Wave y Nicto para el equipo mexicano que decide banear al Grog. Un héroe con muy buena iniciación, con un daño genial cuando se buildea bien y que puede proporcionar a los equipos. No solamente aguante, sino también daño dependiendo la build que lleve. La verdad es que totalmente coincido contigo el paneo del Grog, porque yo he visto a Babin usar ese Grog, súper, súper bueno, poner los muros en los momentos precisos para que Akashi y Prime hagan todo el daño y Jump Style venga solamente a hacer la finalización de Kills. Vamos a ver los últimos picks del equipo de Dream Max con Jump Style. Quedan ocho segundos. ¿Qué es lo que le faltaría a Kass para terminar lo que faltaba para el equipo de Dream Max? Una Matilda. Definitivamente la Matilda es un héroe que puede proporcionar muy buena visión a favor de Dream Max y lo necesita Prime. Puede en esta combinación de Matilda y Xavier hacer una composición de full, full daño e iniciación desde el early game con la Matilda y aprovechar también ese daño que tiene Xavier a distancia para empezar a golpear mucho al equipo mexicano. Por parte de New Wave ahora tenemos el cuarto y quinto pick, Japa, que decide llevarse el Popo Lankupa, que obviamente es un héroe genial, que va a pokear muchísimo y que tiene un gran split push. Nicto, que decide llevar al Link. Para mí, de lo más roto, sino lo que más está en este momento fuerte como jungla asesino. Asesino completo, ¿no? Porque, por ejemplo, la Karina es una asesina, pero sin embargo se lleva buildeada como tanque. Cambió el Link no tanto y esto hay que tenerlo en cuenta. La frontline para el equipo de New Wave creo que está bien con la Esmeralda, con la Lolita, incluso la Valentina puede llevarse un poquito de aguante. Y también tienen buen back damage con ese Popo Lankupa. Por parte de Dream Max tenemos un equipo con muy buena frontline igualmente, con la Matilda que puede proporcionar visión. La Karina de Jumpstyle, que no solamente va a estar para asegurar los objetivos, sino también para proporcionar aguante con su primera habilidad que le genera esa inmunidad. Y también el aguante que tiene con la itemización. Desde atrás tienen un excelente daño con el Xavier. Y la Karina, que si llega a Late Game con esos emblemas que tiene, va a romper con todo lo que hay en el campo de batalla. Y el Julián, el daño explosivo que tiene. ¡Ay, Dios! Vamos a ver. Esta partida yo creo que está abierta para cualquiera de los dos. Tienen composiciones muy equilibradas y completas. Y seguramente será una partida muy disputada, Milita. Vamos a ver qué tal. Lo que sí me pareció súper interesante es que dejaron varios picks que relativamente están rotos en el meta actual. Y que le dieron la oportunidad al equipo de Dreammax de poder piquearlos. Vamos a ver cómo es que se da esta partida, el inicio de esta partida, Cast. El inicio de esta partida es para el equipo de Dreammax, que viene de visitante versus el equipo de New Wave, que viene de local. Y va a empezar la jungla por aquí, Nicto, en el bufo morado. En el bufo rojo va a empezar Jumpstyle y los dos equipos que seguramente van a querer pelear esa lechuga. Jumpstyle que hace rápidamente el farmeo de la jungla, se desplaza hacia la lechuguita. Pero Tamal en este momento está haciendo zoneo. Viene rápidamente el equipo de Dreammax, también haciendo zoneo con Baguín. Y la lechuguita que va a caer en manos de Jumpstyle, que tira una retribución supremamente precisa. Excelente trabajo por parte del jungla, brasilero. Sigi que está versus Black en la línea de experiencia. Y Akashi que está versus Jappa en la línea del oro, milita. La verdad es que Akashi siento que lo va a tener un poquito difícil con ese popo. Le ocupan en la misma línea, pero de hecho que no va a ceder porque tiene bastante, bastante daño esa Kerry. Mientras que en la parte de abajo se dan los besitos y los abrazos a ese Julian con esa Esmeralda. Yo creo que vamos a poder ver un mid-late game muy bueno por parte de los chicos de Dreammax. Exactamente, los chicos de Dreammax pueden aprovechar ese mid-late que tienen con el Xavier y con la Kerry especialmente. Que es que, créeme, milita, los emblemas que tiene la Kerry para un tirador y para la Kerry especialmente van a ser desastrosos si no lo controla New Wave Akashi. Ahora, viene Tamal aquí acercándose, respaldando a Jappa en la parte superior del mapa, hacia donde va a llegar Jumps al hacer el primer ganqueo de la partida. Pero mira que Dreammax, de una vez empieza a desplazar hacia la Tortuga, siete segundos para que salga el objetivo. Y el equipo de Brasil que ya empieza a trabajar en el zoneo de la Tortuga, en darle misión a su hipercarry para que pueda farmear el objetivo sin ningún problema. Jumps al que empieza a posicionar a la Tortuga, casi que sostiene bastante bien la línea contra Jappa, pero ya tenemos en este momento la pelea de la Tortuga. Ojo porque Jumps al está haciendo un gran trabajo con la Tortuga, cuidadito con Black que se acerca a meter el daño más daño posible. Y el equipo de Dreammax que se lleva a la Tortuga y va a quedar tocadísimo. Doctor, en este momento que tiene que salir rápidamente, va a quedar tocado y no puede escapar. Eliminación por parte del equipo brasilero. 1 a 0 el marcador, 2 a 0 y puede ser, sí señor, 3 a 0 para Dreammax el equipo de Brasil que comienza llevándose el objetivo y las tres kills. Excelente, milita. La verdad es que es súper interesante esta primer zoneo de la Tortuga. ¿Qué tal focus el de la Matilda a Jumpstyle? Sin embargo, no pudo evitar que lance la retribución en el momento preciso para poder haberse llevado el primer objetivo del día. Sin embargo, también pudieron poner presión y llevarse las tres kills. Cast, qué impresionante. La verdad que lo hicieron muy bien. Aparte de asegurar el objetivo, aprovecharon la sobreexposición que tenía el equipo de New Wave para querer robar esa Tortuga. Mira, Akashi que debe retroceder, estaba un poquito pokeado. El equipo de New Wave que debe tener tranquilidad si es que quieren recuperar la partida. Vaguein que va a quedar muy tocado, tiraba por ahí el vaqueito del amor y del cariño. Y viene el ganqueo a la parte superior con Tamal que no puede ejecutar esa ulti de manera correcta debido al parpadeo que tiraba muy bien la carrera de Akashi. Y por cierto, mira que Jumpstyle ya está empezando a hacer slow. Roba muy bien el buffo rojo del equipo de México. Y ahora desde atrás sigue pegando bastante Prime con ese héroe. Sabier, que es muy molesto. No solamente con su ultimilita, sino también con el combo de segunda y primera habilidad. Todo el tiempo te está pokeando. Hace un momento pudimos ver cómo es que la Matilda entra solamente a quitarle habilidades a esa lolita. Nada más la isla obligó a utilizar su segunda habilidad. Ya sabe que no va a poder entrar a defender a su línea de oro. Nicto ya está en espera de poder hacer un ingreso. Jumpstyle está avanzando en esa línea. Termina retrocediendo. Vemos que ya están ambos equipos tomándose como que su tiempo. Un poquito, pensándolo un poquito más en los ingresos que puedan pasar. Una de las claves para el equipo de Dreamax definitivamente es Black. Con ese pick de Julián. Es muy, muy molesto el daño explosivo que puede generar el Julián. Y aquí viene Black diciendo la entrada perfecta. Tamal que queda bastante pokeado. Y se mete Baguina hasta la cocina. Black que viene a respaldar a su compañero. Excelente Tortuga por parte del equipo de Dreamax. Lo intentaba robar rápidamente el equipo mexicano, pero no va a ser posible. Julián que se lleva una kill más. Y el equipo de Dreamax que viene encendido. Casi se llevan la tercera kill. Cuidado el party en la segunda. Desde atrás Prem que intentaba llevarse la kill. No lo lograba. Casi que Lin muere. Y que Karina, Karina no, sino Valentina muere para el equipo de New Wave. Quedaban muy pokeados. Incluso llegué a pensar que en la Tortuga había muerto Lin. No alcanzó a morir. Se escapó a nada de vida. Y el equipo brasilero que definitivamente está rompiéndola en esta partida. Queda tocadísima la almirada de Ziggy. Debe salir rápidamente. Está pegando muchísimo Black. Y acá, che, que queda muy tocado. Ya para que aprovecha. Y ahí está la kill. Excelente mordida del perro rabioso. El perro pulgoso que tiene que retroceder ahora. Baguín que viene con toda. Quiere sacar la kill. Muy bien por parte de Japa. Quiere dando sus escudos. Pero desde atrás Prime. Le dice que no con ese láser infinito. Pero también llega el equipo de New Wave haciendo el contragolpe. Y hace la de Ronaldinho. Doctor, excelente. Desde atrás Baguín que también le hace el bailecito. Y el equipo de Dreamax. Que está en un carnaval de kill 5 a 2. El marcador, vinita. Interesante. Ahí viene. Entra Baguín. Termina haciendo retroceder a todos. Está malo un poco sobre. Después se termina cayendo a manos. Jumpstyle. Entra Jumpstyle. Termina parpadeando Baguín. Ulti. De esa Matilda. Termina saliendo. Y yo creo que van a separarse. Porque están muy tocados. Pero que tales teamfights. Que se arman ambos equipos. Muy, muy bien por parte del equipo de Dreamax. Que de momento domina la partida. Pero milita. El equipo de New Wave sigue parmeando. No se están quedando tan atrás en oro. Como deberían estar por las kills. Y por los objetivos que tiene a su favor Dreamax. Vamos a ver si pueden sostener la partida. Doctor, que va a quedar bastante tocado. Ojito con Tamal. Que debe retroceder. Está bastante pokeado. Excelente trabajo por parte de Black. Aprovechando esa primera segunda habilidad. Y terminando el combo con la tercera. Ya para que va a quedar muy tocado. El equipo de Dreamax se mete con todo. Excelente por parte de la Matilda. Jumpstyle. Que está en the house. Saca el modo de Latinoamérica. Y le clava el cuchillo al perro. Y le dice hasta luego. Maltrato animal en la tierra del amanecer. Jumpstyle. Que se lleva las kills. Y el equipo brasilero. Que está danzando. Está bailando en un carnaval. Sí señor. Veamos el marcador. Sacan excelentemente la torre. Los muchachos de Brasil. Una vez más sacan los objetivos. Y las kills. El equipo de Dreamax. Que está encendido en la tierra del amanecer. Los combos que se puede hacer. Prime junto con Baguín. Están muy muy buenos. Jumpstyle entra en el momento preciso. Termina siendo Tortuga Free. Para el equipo de Dreamax. Que terminan retrocediendo. Para poder ubicarse bien. En el mapa. Y seguir consiguiendo todos los objetivos. Llevan tres torres tumbadas. Prácticamente a su favor. Ay Diosito. Milita lo que estamos viviendo. Para el equipo de Brasil. Está muy bien. New Wave. Que no le encuentra la vuelta de la partida. Tienen complicaciones. La iniciación que hace. También Baguín. Le permite al equipo de Brasil. Es esperarse. Que gaste recursos New Wave. Y después entra muy bien. Jumpstyle aprovechando las situaciones. Y en la parte de arriba del mapa. Tenemos la eliminación. Excelente. Por parte de Tamar. Que esperaba el momento correcto para ingresar. Sigue que en este momento. Activa el modo de correr. Sí señor. Activa la Marathon. Tiene que correr rápidamente esa Almeralda. Tiene que hacerle la cadirinha. Tiene que irse rápidamente. Sigue. El equipo de Dream Max. Que lo cazaba. Pero no lo lograba. Sigue que tiene una gran capacidad de juego con esa Almeralda. Y el equipo de Dream Max. Que lo intentaba cazar. No iba a ser posible. New Wave. Que reacciona tomando la parte superior e inferior del mapa milita. La partida que sigue apenas con 2.800 de diferencia de oro a favor del equipo de Brasil. Y tendremos en 45 segundos un lore que va a definir bastante de esta partida. Se mete contra el Abagin. Otra vez la iniciación por parte del equipo de Dream Max. Aquí viene Jumpstyle. Cuidado con Jumpstyle. Desde atrás viene Tamar. Y el equipo de Brasil que sigue haciendo daño desde atrás con Prime. Acá sí que hace bastante daño con esta carry. Y aparte queda tocadísimo. Jumpstyle que sigue pegando. El equipo brasilero que hace bastante daño con el Julián. Black que está en the house. Jumpstyle se mete hasta la cocina. Brand desde atrás con el láser infinito. Se lleva la hill. Y el equipo de Brasil con ese Julián de Black que está encendido. Y la racha y asesinato lleva aquí. Vienen todos. Sí, a la persecución de Jumpstyle. Y definitivamente dijo yo no me voy de aquí. Si no me lo llevo. Y termina finalizando. Ya salió en 2 segundos. Va a empezar a salir el nuevo objetivo. Nuestro Lord. Que todavía no tiene mucho daño. No es un Lord mejorado. Pero vamos a ver cuál de ambos equipos se va a empezar a poder posicionar. Para ver quién se lo va a llevar ahí de nuevo. Sí que quiere llevarse otra kill. Prime también acierta daño. Un poco de sobreposición. Y terminan llevándoselo. No puede Akashi en este momento ser focuciado por el equipo de New Wave. Si te das cuenta Milita apenas le ha sacado una kill. Y esa carry sigue evolucionando. Sigue creciendo en oro. Poco a poco le están dejando que la carry crezca. Y ahorita esa sirenita va después a pegar durísimo para el equipo de Brasil. Baguín que se desplaza para la parte superior del mapa. Mucho cuidado con Yapa. Tienes que escapar por aquí. Kumpa tienes que escapar por aquí. Popo la Kumpa que no puede escapar. Y otra vez agarran al perrito. Le sacan las pulgas. Se las hacen comer. Y hasta luego que el equipo de New Wave se queda sin tirador. El equipo de Dream Max. Que ahora va a ir seguramente por ese Lord. Cuidadito por aquí. Que se mete con todo Baguín. Cuidadito por aquí con Nicto. Que tiene que retroceder con la ulti. Y sigue que aguanta bastante daño. Y desde atrás sigue pegando bastante. Black. Muy bien para el equipo de Dream Max. Va a ser seguramente ese Lord. El equipo brasilero después de haber sacado la kill. Muy bien para el equipo de Dream Max. Que se posiciona para hacer el objetivo. 4 a 14 el marcador de momento de kills Milita. La verdad que podemos ver que Jump Style se acaba de llegar. El primer Lord. Y esto les va a dar un push sobre la línea en la que salga. Lo interesante de esto es el Lord en el que lanzan las habilidades. Y me he dado cuenta. Termina entrando en la Matilda. Akashi entra por atrás. Le baja bastante vida a la ulti del Julian. Miento. A la ulti del Xavier. Y termina finalizando Akashi la mayoría de las kills. Está todo precisamente controlado. Y era lo que veníamos comentando con este equipo de Brasil. La sincronización que tiene cada uno de las habilidades que puedan tener en conjunto. Ahora New Wave que espera en el arbusto. Ya tiene el Lord el equipo de Dream Max. Viene bastante tranquilo. Pero quiere pronto hacer alguna iniciación. Jump Style que se mete hasta la cocina. Excelente por parte de Sigi. Haciendo un excelente pokeo. Yapa que va retrocediendo. New Wave el equipo mexicano que debe defender. Dream Max que va atacando bastante bien. Quieren llevarse al menos algún inhibidor. Taken que va a quedar bastante tocado. Excelente por parte de Tamal con la ulti. Se mete el equipo mexicano. Saca la kill del Romer del equipo de Dream Max. Y se llevan el Lord. Pero Brasil hace un excelente push. Y logra llevarse tres torres del equipo mexicano. Lo cual lo deja muy, muy mal posicionado en el mapa. Y de a poco, como siempre lo decimos Milita. Los equipos de Brasil van nominando. Pero antes, antes no le quieren dejar al equipo de Brasil. Porque desde atrás seguía pagando bastante bien. New Wave se mete con todo de Akashi. Excelente kill. Lo que acabamos de ver de Akashi es sorprendente. Dos contra uno. Se mete con todo del equipo. Sí señor de Dream Max. Se llevan tres kills. Sigi que hace el uno contra dos. Sigi que en este momento está tocadísimo. No va a poder sobrevivir. Mega asesinato por parte de Akashi. Excelente DPS. Y daño el que tiene este jugador. Akashi para el equipo de Dream Max. El equipo brasilero. Que puede estar terminando la partida rápidamente. Milita se mete con todo del equipo de Brasil. En este momento están aguantando los chicos de New Wave. Pero lo tienen complicadísimo. Dream Max que decide retroceder. Y ya tiene seguridad de que se van a farmear ese lore. En un minuto Milita. Va a ser muy importante para definir esta partida. Podemos ver que el equipo de Dream Max. En verdad se lanzó sin miedo al éxito. Porque sabía que por su ventaja de número. Podría llevarse ese inhibidor. Y no perdió tiempo. Y definitivamente lo hizo. Cuando en el momento en el que tienen que ser ofensivos. Lo son. No pierden tiempo ni nada. Saben que ese Xavier puede aguantar el avance de los chicos de New Wave. Vamos a ver en los próximos 30 segundos. ¿Quién va a ir a pelear? Definitivamente el equipo de New Wave tiene que ir a pelear ese lore. Para ver si es que se lo termina robando. Lo tiene muy, muy complejo el equipo de México. Las iniciaciones. Otra vez lo mencionamos. Por parte de Baguín. Están siendo la clave. Gasta recursos New Wave. Aprovecha el equipo de Dream Max. Para después ingresar con el Julián. O ingresar con Jumpstart. Y sigue pegando el daño desde atrás. Por ejemplo, Akashi. Tiene muy, muy bien interiorizada la estrategia del equipo de Dream Max. Y más con ese Julián que también le da un daño explosivo tremendo. Se mete con todo el equipo de New Wave. Va a quedar sobreexpuesto. Imparable por parte de Akashi. Aprovecha la situación. El equipo brasilero. Esto va a ser complicación. Sigue que queda muy tocado. Debe retroceder. Se mete con todo el equipo de Brasil. El equipo de Brasil que puede darle todo al nexo. Mita la partida puede terminar. Salen los minis del conjunto de México. Puede finalizar la partida. Se mete con toda Sigi. De aguantar bastante daño. Eliminan a cuatro jugadores de New Wave. No hay nada que hacer de momento. Porque Dream Max está en daño. Pueden estar momentos de llevándose la partida. Van a quedar bastante tocados. Los del conjunto de Dream Max. Pero se van a llevar la partida. Todo el nexo. Todo el nexo. Toda la base. Todo el nexo. Todo el nexo. Todo el nexo. Milita. Todo el nexo. Todo el nexo. Todo el nexo. Y esto es... GG para el equipo brasilero de Dream Max. ¡Victoria! Felicitaciones al equipo de Dream Max. Que ha demostrado imponerse sobre el equipo de New Wave. Pero ambos equipos han demostrado bastante nivel dentro de la cancha. Si bien New Wave lo que pudo haber hecho tal vez mejor es intentar un poquito más de sincronización. Pero no hizo mal las veces en las que ellos han entrado. También fueron muy sincronizados las veces que lo hicieron. Algunas sobreexposiciones. Algunos tiempos en los que se quedaron un poquito de más. Sobre todo Sigi muchas veces intentando jalar las marcas necesarias. Pero aún así pudieron aguantar lo que aguantaron. Y felicitaciones de nuevo al equipo de Dream Max por ya su segunda victoria el día de hoy. 2 a 0 para Dream Max en este grupo B. Ya te lo estaba mencionando yo, Milita. Los equipos brasileros que vienen con un nivel de dioses en esta Liga Latam. Quieren emular lo que hicieron también en la Liga Latam Edición 1. No lo sé si recuerdas Milita, pero en la Liga Latam 1 lo que sucedió fue que el equipo de Red Canis, el equipo de Ivoquid representando a Brasil, llegaron los dos a la final. No dejaron que ningún otro equipo pudiera ser partícipe de esa instancia final. Ellos participaron los dos por llevársela a la final. Y evidentemente un equipo brasilero fue el que se llevó en esa ocasión la Liga Latam. En esta ocasión también quieren hacer la misma, van nominando a full los chicos de Brasil. Y van a ver algunos equipos que los quieran retar, pero lo tienen muy, muy difícil. Definitivamente, felicitaciones al equipo de Dream Max. Pero para el equipo de New Wave nada está perdido, porque ellos ya tienen una victoria. Si consiguen la última victoria contra el equipo de NC11, Bolivia puede darle el pase que necesitan al winner bracket. Que en realidad no es imposible, Cass, tú sabes. Todavía quedan más versus por dar. Y bueno, en un momento ya salen las estadísticas de esta partida. Algo también que hay que resaltar, Milita, y es que este torneo tiene la capacidad de que puede brindarle a los equipos un par de días también para que puedan analizar esos errores, esas circunstancias que de pronto les proporcionaron las derrotas que tuvieron durante el torneo. Así que, ojo porque los equipos que hasta ahora han tenido de pronto no tan buenas partidas